Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, ni le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, quiero amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, que aún navegue en mis labios, el sabor de tu boca, que la piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. ¡Ah! Quisca mio un verano, solamente un verano, y yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pojo ardido que entubiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí y otra vez será, y otra vez será, quiero amanecer, saca nunca más ay ay